¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Internacional. Estoy en México, en un lugar de la mancha, así se llama este lugar precioso, que es una cafetería, que también es una librería. Estoy rodeada de libros, lo que más me gusta y sobre todo rodeada. Y al frente tengo una persona que a usted también le va a interesar, por supuesto. Y tenemos muchísimo que conversar, corto tiempo, pero vamos ahí. Así que ya les presento a mi invitado. ¿Y ya para qué presentación? Delante de mí tengo a Rafael Correa, al Machi, al Presi, le dicen de todo. Permite, ¿cómo le tengo que decir yo en la entrevista ahora? Como tú quieras, Alondra. Vamos a ir variando, ¿no? Poco a poco. Como tú decías. Es un gusto estar contigo aquí. ¿Lo tuteo o le digo a usted? Sí, pero cuidado con ese chiste. Oye, Presidente, ¿lo puedo hutear? Sí, tú teeme, no más. Oye. No, es tutear, tú hutear. Sí, tutearme, pues. Me advirtieron de su chiste, Presidente. De los malos chistes. Compite con la calidad de cantante. Claro, sí, vamos a ver qué es lo que sale. Yo me sé buenos chistes, pero soy malizo para contarlo. Soy una persona muy seria, pero los chistes son buenos. Yo me sé uno. Voy a empezar con un chiste, que es buenísimo. No, no, el del pollito. Ese es mío. Ese es muy bueno. Mira, había una vez un pollito tan inteligente, pero tan inteligente, que en vez de decir pi, 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 decía 3.1416, 3.1416. ¿No es bueno? O sea, sí, esos son los buenos, Alondra. Tienes oficiales para el programa, porque se te fueron todos. Ya se me fueron los seguidores. No, estamos aquí en Ingobernables, en primera cita. Recuerde que puede comentar y que puede apoyar también al canal. Y aquí estamos con usted. Muchísimas gracias por aceptar, sobre todo, su agenda bastante apretada y por aceptar esta invitación. Es un placer y un gusto conocerte. No la conocí a Alondra, la he conocido en México. Te he seguido muchísimo, así que para mí es un placer y un honor. Ahí me ha seguido en Twitter, que es la batalla de Twitter. La batalla de las redes. Machi. Vamos a hablar. Esta es primera cita y esto es para conocernos. ¿Cómo fue, si recuerda, su primera cita ideal? Que estoy entendiendo el chiste. No, no es tan malo el chiste. Al final le cuento otro de pollito. 3,1416. Al final la yo. Es que repetí de 3,1416 al cubo. Por pi, pi, pi. Estoy elaborando. Son chistes en matemático, entonces estoy elaborando. Por decir pi, 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 tengo que decir 3 puntos al cubo, ya está bien. Pero no, es que, ¿cómo le hago un chiste a un economista de números? Ahí fue la falla. Tenía que haber empezado con el otro. No, pues hay chistes en matemático bastante buenos, ¿no? No, que yo no voy a entender, por supuesto. No, sí, sí, sí. Por ejemplo, Carlitos Vera, ¿por qué es rey de 2? ¿Por qué? Porque irracional y no llega 1,142. Ay, ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno, ¿no? Sí, se entiende, sí, se entiende. Vamos allá, Presi, después de relajarnos. Si le sale otro, igual me lo va contando ya. ¿Cómo fue su primera cita? Si recuerda, tal vez su primera cita de juventud o con su esposa. ¿Recuerda algo? Con mi esposa, por supuesto. Pero mi primera cita no fue con mi esposa, porque yo me casé precozo, 29 años. Ah, 29. Pero a los 15 años tuve mi primera enamorada y eso también me acuerdo muy bien. Aquella novia primera, como cantaba Alberto Cortés. ¿Se recuerda el nombre? Ah, claro, Mariusi. ¿En serio? ¿Y cómo la conoció? Era del Mariusi La Dora y teníamos amigas en común. Y lo chistoso es que el profesor de inglés mío, que es un querido amigo, Gabriel Vergara, ya falleció, era el novio y la hermana. Ya. Y se entera que tiene enamorado. Y sabía, él era profesor del San José, ella era Mariusi La Dora, se llamaba, ella también, Mariusi La Dora era de la Salesiana. Y como yo era buen estudiante, era amigo, Correa, tú sabes quién es el novio de Mariusi La Dora. Debe ser ese Araque. No sé. Araque un porcito, un compañero que le echaba la culpa de todo. Como ahora, que toda la culpa es Correa, toda la culpa es Araque. Evidentemente. ¿Y cómo fue la primera cita con Mariusi? No, bueno, nos encontramos en fiesta. Sí me acuerdo. La primera cita como enamorado, eso sí. Ah, ya, ya. En una película. Ajá, ¿se acuerda? Lo que menos vimos en la película. Claro, esas invitaciones al cine, que sabes que a la película no va a haber. Chico muy sano, 15 años, yo ya 13 años. Y después, por ejemplo, usted siempre cuando estuvo en el gobierno, todas las mujeres también estaban enamoradísimas, que los ojitos, que la sonrisa, en la sabatina, había una que siempre le gritaba, te amo, Correa. Eso lo usaba también como para la cita. Lo más descarado era cuando iba con mi mamá, con mi propia esposa, Correa, a mi hijo. Y ellos estaban con su mamá también. Y ella, las chicas, y yo no sabía dónde meterme. ¿Y su esposa no decía nada a su mamá? No, con mi esposa creo que no me pasó. Con mi mamá sí, mi mamá. Y ahí nunca utilizó eso de la sonrisa y los ojitos para conquistar. ¿O era buen conquistador o poco? A ver, cuénteme. Demasiado confidencial. No me iba mal, no me iba mal, pero no es que he sido, yo tengo un principio, no hagas otro que no quieres que te hagan a ti. Y siempre le digo a mi hijo, bueno, trata a tu novia nunca, como quisiera que traten a tu hermana. Claro. Entonces, creo que siempre fui respetuoso. Pero no iba mal en cuanto a poder conseguir novias. Y con la infancia, ahora que me ha estado hablando de que era buen estudiante, ¿era respetuoso o era un poquito indisciplinado? Era recontra relajoso. Yo la única vez, en esa época era, me quedé para abril. Nunca me quedé por nota, me quedé por conducta. ¿En serio? Para abril por conducta. ¿Qué era lo que hacía? De todo, pues, relajo, pero relajo sano. Y sí era en busca pleito. O sea, me peleaba y todo eso. Esa vez que me daban para abrir creo que fue por haberme de golpe con otro amigo. ¿En serio? Pero por cualquier tema. Enfrente del inspector. No, la verdad es que él entendió mal algo, o no me acuerdo. Él fue el que, yo era más fuerte que él y lo contuve, ¿no? Pero nos sancionaron a los dos. Y siempre... Él era un amigo que quería mucho, pero así pasa, ¿no? Y cuando era así, estaba en el colegio, ¿su pensamiento futuro era ser presidente o pensaba hacer otra cosa? Mira, siempre fui líder. Siempre. Y todo líder creo que en algún momento piensa que puede ser presidente. No lo busqué, sinceramente, pero si se presentaba, pues, había que decir presente, ¿no? En todo caso, siempre fui presidente de grado, fui presidente de mi colegio, el San José de la Salle de Guayaquil, se llamaba C, la Asociación Cultura Estudiantil de la Sallana, yo era presidente por elección. Luego, presidente de curso en la universidad, presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía, y esa era la facultad más pelucona, la universidad más pelucona del país en ese momento, la católica, yo estudié abecado. Luego, presidente de la Universidad Católica. ¿Siempre le gustó ser líder? Es que yo creo que es algo que va más allá que te gustó, no, es tu vocación, es tu carisma, se da, así te quieres esconder, algún rato dices, no, esto debe ser así, ah, correa, y ese es el liderazgo, y ahora se sataniza el liderazgo. El liderazgo no es malo, es bueno, otra cosa son los malos líderes que utilizan ese liderazgo en su propio beneficio, pero se necesita en la sociedad de líderes, y lo que más tenemos que tratar es de crear buenos líderes. En todo caso, luego fui presidente de la Federación de Estudiantes Particulares, de todas las particulares del país, universidades, no, FEUPE, mi hija de los vainas, fui presidente de los estudiantes extranjeros, y bien, y luego presidente de la República. Ahí está. Y hablando de eso, estamos en una sociedad donde cualquier persona que decide superarse o decide enfrentar con el liderazgo muchas cosas, como que la tratan también de rebajar en todos los lugares y los espacios donde nos desarrollamos. Vemos que en la escuela también, el que resalta es como tiene bullying o tiene o sufre un acoso, en el trabajo, incluso estamos en esa sociedad donde estamos viviendo eso, ¿no? ¿No lo ves así? Con mucho, sí, totalmente de acuerdo, con mucho dolor te digo, eso es característico de la cultura latinoamericana y es mediocridad, tratar de sobresalir no superando al otro, que tampoco tienes que buscar superarlo. Tu principal competidor eres tú mismo, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero bueno, si quieres superarlo para servir mejor, tienes que hacer mejor que el otro. No, lo tratas de hundir, entonces eso es pura y simple mediocridad y cuando ya es todo algo sistemático, porque eres un peligro para el status quo, ya es satanizar el liderazgo y por hacerle daño a los dirigentes, en este caso de izquierda, que hicimos un gran gobierno pero que, en el cual las élites perdieron el poder, por hacerle daño a ese líder, se le hace daño a todo el país. Entonces es muy, muy grave lo que ocurre, pero en todas las dimensiones, satanizar los liderazgos es una barbaridad, es mediocridad, los liderazgos no son malos, son buenos y se requiere de buenos líderes, sobre todo en países en vida de desarrollo con una institucionalidad débil para sacar adelante a nuestras sociedades. Claro, ahora vamos, seguimos hablando de eso, pero quiero saber, por ejemplo, usted siempre habla de su mamá, siempre habló de su madre, siempre ha tenido una relación muy cercana, de hecho me acaba de contar la anécdota que probablemente haya estado con su mamá. ¿Cómo fue el crecer con su mamá y el también verla, verlo a usted relajoso también, buscando pleito por ahí, pero también siendo líder? ¿Cómo fue esa relación? Sinceramente no era busca pleito, me expresé mal, no, no, era peleón, pero por buenas causas. Ya, ok. Pregúntale a Vinicio que anda por ahí, con él que era como daño mayor, casi, casi me dio el golpe por defender a... ¿En serio? Que le estaba haciendo bullying a uno más pequeño. Entonces sí era, sí, me metí a defender a compañeros y tal vez algún rato pude ser cargoso, ¿no? Eso es inevitable. Incansable, pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía ocho años, mi padre se casó de nuevo, fue a ir a otra residente, básicamente nos crió mi madre, una mujer extremadamente trabajadora. A mí me dicen que soy incansable, la verdad es que me canso mucho, hay que seguir trabajando, pero no soy nada del lado de mi madre, era impresionante, trabajaba en un supermercado, jefe cajera, todo el día parado, normalmente de lunes a sábado, algunas veces los domingos, las fiestas, Navidad, Año Nuevo, te trabajaba hasta el 24 de diciembre hasta las 10 de la noche, algo similar para Año Nuevo, y de ahí al mediodía, lo poco que tenía era para completar el almuerzo, que lo había iniciado de mañana, porque se despertaba muy temprano. Claro, todas las tareas. Algo impresionante, impresionante. Entonces sí. ¿Y ustedes como hijos? Yo adquiero y admiro y le agradezco muchísimo a mi madre. Y tuvimos suerte, porque trabajar en ese supermercado, nosotros éramos pobres, bastante pobres, tuvimos la mejor alimentación. Y mi padre, esa era una virtud de él, siempre se preocupó por nuestra educación, él no pudo acabar el bachillerato, un tipo, yo te podría decir brillante, no solo inteligencia, brillante, autodidacta, tenía el vicio de la lectura que nos lo inculcó, y siempre se preocupó por nuestra educación, porque no teníamos dinero, ¿no? Y tú sabes que siempre hubo problemas con la educación pública y nos consiguió becas en buenos colegios, por ejemplo, el San José de la Salle. Yo estoy becado en el San José de la Salle, al menos la primaria. ¿Y desde pequeños ustedes valoraban también eso, o sea, veías a tu madre trabajar y eso y lo valorabas, o como de pequeño uno no se da cuenta? No, no, si no damos cuenta y así crecimos, ¿no? Y por ejemplo, yo no te puedo dejar comida en un plato, me duele en el alma. No puede. No, algunas veces quedo como mal educado, porque si el otro le da comida, sabes que yo me la cago, porque para mí botar comida, me duele en el alma. ¿Hubo algún momento en donde, debido a esa situación, no comieran lo que tenía que comer, o comer un día, o...? Sí, y no nos lo hacían notar, que era lo más chévere. Por ejemplo, cuando no había para la leche, mi madre decía, vamos a tomar agua y herva y herva, y decía, ¡ah, contentísima! Ya porque no había para la leche. Claro, ay, sí, sí, conozco ese tipo de historias también, al vivir en Cuba también vivía esas cosas. Eso fue antes de que entra a trabajar en el supermercado, que era cuando yo tenía ya 10, 11 años, ahí ya se estabilizó un poquito más la situación económica, pero antes de eso, yo recuerdo, ¿no? No había para la leche, no es que decían, no hay leche, no. Hoy hay agua y herva y herva y sabrá. Son tres, ¿no? Fabricio, usted y Pierina. En realidad, este es muy doloroso para mí, éramos cuatro, ¿no? Ese es el golpe más duro de mi vida. Yo tuve una hermana que cuando yo tenía 13 años, ella tenía 12 años, falleció ahogada, ¿no? Durísimo. Teníamos solo 11 meses de diferencia y éramos muy unidos. ¿Y ese golpe para su mamá y para ustedes? Terrible. Durísimo. Es el más duro golpe que puede recibir alguien. ¿Cómo se llamaba, perdón? Bernadita. Le decíamos banana. Porque de chiquitos no podíamos decir verdadera y decíamos bananita. No con bananita, todo el tiempo. Y siempre se está en el recuerdo, ¿no? Es imposible olvidar. De hecho, mi rutina, pero sagrada, desde chico, adolescente, de que falleció mi hermana, podía salir en bicicleta con mis amigos, pero primero yo iba cerca del cementerio, era para salir viendo a mi hermana. Y cada vez que estoy en Guayaquil voy a ver a mi hermana. ¿Y ahora que no ha podido hacerlo? Esa es una cosa con extraña, ¿no? Son de los lugares, ya parte de tu vida, referenciales. Claro. Paradójicamente, el cementerio de Guayaquil, que además es bellísimo. Es bello, es un cementerio bello. Y de los tres, digamos, ya en el crecimiento y en la adolescencia, ¿quién era el más relajoso? ¿El que más trabajo le costaba a su mamá? Probablemente yo. Todos éramos buenos estudiantes, mis dos hermanos fueron abanderados. Sí. Yo no era bueno para pasar, se me ponía muy nervioso, muy tenso. Y era muy buen alumno, pero yo sí le dije a mi padre, y ahí tú ves la inteligencia y comprensión de mi padre, sí le dije, porque tenía el ejemplo de mis dos hermanos que habían sido abanderados, o que iban a ser abanderados, y le dije, papá, en primer año perdí solo dos puntos sobre 200 o algo así. Pero era una tensión, le dije, papá, yo no sirvo para esto. Me acuerdo muy claro que le dije. Yo prefiero disfrutar, era boiescado, me fascinaban los campamentos. Ni siquiera estudiar mucho, a ponerme tan tenso con los exámenes. Y yo dije, mi padre me va a exigir que cumpla. Y me dijo, no te preocupes en absoluto. Tan solo no te me quedes de año, no te me quedes para abril. Y tranquilo, goza la vida. Usted siempre fue un buen alumno, pero no un extraordinario alumno. Claro, pero entonces no hubo esa presión que muchos niños y niñas tienen ahora. No, mi padre muy sabiamente y mi madre no me metieron en esa presión, pese a que mis hermanos iban a ser abanderados. Ahora, ¿cómo llega esa idea? Bueno, ya después que está en la universidad, que siempre estuvo como líder, que me comentaba, ya llega el momento en donde alguien le dice a usted, vamos para ser presidente, o usted dice, yo voy a ser presidente. ¿Cómo llega esa idea? Es casual, no lo busqué. Cambian las perspectivas. Tú tienes un hijo, ya no es que es lo más importante para ti, es lo único importante. Ya cambia la cuestión. Puede ser que como joven, antes de casarme, antes de tener hijos, hubiera buscado activamente la presidencia, después no. Después busca mantener tu hogar, hacer feliz a tu familia. Yo te pongo un ejemplo. Yo cuando fui presidente de la Federación de Estudiantes, me gradué, me ofrecieron de todo. Ser ya candidato a concejal, a legislador y por la democracia cristiana, por todos los partidos. Y yo me fui un año a Zumbagua, porque quería prepararme más, conocer más a mi país. Me fui misionero. Entonces, siempre se presentaron esas posibilidades de iniciar una carrera política. Yo también tenía mucha inclinación por la academia, siempre tenía muchas inquietudes intelectuales. Además, creía que era responsable prepararse, si más tarde ocupaba un puesto de dirigencia a nivel nacional. Entonces, preferí primero Zumbagua, siempre con la idea de irme a estudiar al exterior y con becas, porque no teníamos recursos. Le había prometido a mi madre ser doctor en economía. Gracias a Dios se giró las cosas. Y de ahí ya te casas, ya cambian tus objetivos, cambian tus prioridades. Sinceramente, ya no busqué activamente ser algo. Puede ser que antes de casarme. Y de repente, por esa casualidad de la vida, por un amigo común, dirigente estudiantil, lo conocí en la herencia de estudiantil, era presidente de la estatal, que asesoraba a Alfredo Palacio. Quería él, un asesor económico para los discursos, y me contactó a mí. No conocía a Alfredo Palacio, vicepresidente Lucio Gutiérrez. Empecé a preparar las ponencias para sus seminarios internacionales y quedó fascinado, porque se daba grandes aplausos. Entonces, cuando se va a Gutiérrez, él asume. Ya nos habíamos reunido eso así una vez para un café, para conocernos, pero ya lo había asesorado muchos meses sin conocernos. Y cuando sube presidente, me nombra ministro, y así empieza toda la historia. Y así empieza toda la historia que ya conocemos. Y espérate, que se me van a olvidar cosas. Su esposa, la primera cita con su esposa, esa sí la recuerda. Ay, ay, ay. Sí, pero el primer beso con mi esposa, por supuesto. Lo que pasa es que allá en Bélgica hay las residencias estudiantiles que se llaman COT. Ya. Entonces, yo vivía un COT con 32 personas de 13 nacionalidades, una experiencia espectacular. Carrefour, que eso se llama, es cruce de caminos en francés, era un COT que se llama Proyecto, Proyecto Internacionalista. Todas las noches nos durábamos para cocinar, entonces se preparaba comida griega, china, de todos lados. Yo hacía ya pingachos algunas veces. El arroz con pollo mío era un éxito, porque además salía baratísimo. Le hacía sopa y el arroz con pollo con el mismo pollo. Entonces, la gente encantada. En todo caso, había una compañía taiwanesa que había sido amiga de mi esposa y entonces mi esposa un día la fue a ver y yo tenía un gran amigo salvadoreño, que me ayudó mucho porque mi preparación era muy deficiente, la preparación que tuve de economía era muy deficiente. Y estudiar en francés y economía con cosas que no había visto fue durísimo. Yo lo quiero mucho a este amigo, se llama Hugo López, salvadoreño. Entonces, estaba conversando con él en el comedor, me acuerdo muy bien, la primera vez que vi a mi esposa, toda de rosada. Y un rostro angelical e engañoso, porque tiene su genio. Yo le dije así a Hugo, esa es una chica con la que vale la pena casarse. ¿Solo de verla? Sí. Y ahí, la primera conversación, ya lo comprobó. Después conversamos y bueno, la primera cita se me acuerdo. ¿Y ella habrá pensado lo mismo cuando lo vio o no? No creo. Oiga, ya le dije precio, vamos a decirle a Mashi ahora. Mashi, y ya la primera cita se acuerda, se decide casarse y viene el tema de los hijos, por ejemplo. ¿Cómo fue este Rafael Correa, estudiante este Rafael Correa con aspiraciones, ya economista, ya en función de padre? ¿Cómo fue ese rol? ¿Fue complicado? ¿Fue difícil? ¿O ya usted sabía que lo que quería era también tener hijos? Por supuesto. Ya eso estaba determinado. Bueno, tú conoces, o sea, yo soy católico, era muy comprometido, ahora cuestiono muchas cosas. Yo vengo de la izquierda cristiana, de la teología de la liberación, de la doctrina social de la iglesia. Y creo que todo católico comprometido en algún momento tiene que plantearse la posibilidad de ser sacerdote. Yo pasé un año de misiones viviendo en una comunidad salesiana con misa diaria, ¿no? Entonces, y no decidí esa vocación porque me gustaba el servicio, pero porque sabía que quería tener hijos. Ya. Y me gustaban las mujeres bastante, y era difícil guardar ciertas reglas. En todo caso, y no, cuidado que cada quien Dios le da carisma. Por ejemplo, el que dice, yo no bebo y tal vez no le gusta el trago, ahí no hay virtud. Claro. Bueno, en todo caso, entonces siempre quise tener una familia de hijos. Y bueno, cuando nació mi primera hija, es de los 10 días más felices de mi vida, pese al cansancio, porque nació 3, 4 de la mañana. Y bueno, no sé, pues habrá que brotar a mi hijo. Y es la que se va a casar ahora, ¿verdad? Sí, se me casa en mayo próximo. Y cuando le dijo que se iba a casar, ¿qué sintió? Es así una nostalgia, ¿no? Me brotaron las lágrimas, pero con mucha serenidad, porque, bueno, ya va a cumplir 29 años, ¿no? Ya. ¿Ves? A los 29 también se casó usted. Sí, pero, bueno. Ya, ya. ¿Pero qué, pero qué? Eran otras épocas. No, ya era ahora, está bien. Sí, está bien. Está bien. Lo que pasa es que los chicos de hoy en día, ella tiene mucho tiempo con su novio, un gran chico, también de la Politécnica, de la Gran Ecole Biología. Y, pero, por ejemplo, su idea era adoptar chicos, ¿no? Adoptar niños. Ya, ya. Y no... Es una gran idea, es una cuestión que todos deberían... Sí. Y no sienten ninguna intimidación los que conocen. Plantearse. Los que lo conocen no se intimidan, los novios. No, no, porque por el contrario, ¿no? Ya mi futuro yerno me conoce bastante bien, es muy comprometido, es progresista. Ah, ya. Son muy auténticos, ¿no? Son veganos. Ya. Ellos, les gusta esa vida en comunidad, su proyecto de vida es vivir en una comunidad autosuficiente con otros agricultores, son biólogos. Sí. Pero, por ejemplo, mi hija cambió de biología pura porque mi hija es muy, muy, siempre ha sido muy buena estudiante, es muy buena investigadora, pero se dio cuenta de que había mucha vanidad, mucha competencia en investigación, que no se investigaba por mejorar la humanidad, sino por tener honores y todo eso, eso no le gustó. Y cambió su orientación a la agroecología. Y, por ejemplo, ahora su doctorado le está haciendo para rescatar semillas tradicionales de los agricultores franceses de trigo, ¿no? Semillas de trigo. Y eso es súper importante porque ahora estamos en un mundo, o sea, que todo ha cambiado y estamos hablando de sostenibilidad y sustentabilidad. Ella es obsesionada por todo eso, ¿no? Es muy preocupada, vegana, no porque no le gusta la carne, le gusta. Por ejemplo, carne de jabalí te come, que es una especie invasiva y matar jabalí es bueno para el medio ambiente, no es malo. Ah, ya, ya. Pero carne de vaca le gusta, pero no te come, primero porque las vacas contaminan y, segundo, cómo torturan. Ya, entiendo. La creganza de vacas, pollos, todo eso es terrible. Y ahora, Ian es la segunda, ¿verdad? No, Anne Dominique, sí, es un hombre compuesto. Sí, Anne Dominique. Y ella está estudiando periodismo, ¿no? Sí. O sea, ¿estudió? ¿Ya terminó? Ya se graduó en el 2020, en plena pandemia. Es una escuela un poco complicada, es Ciencias Políticas de Francia, que es muy prestigiosa, ¿no? Y el campus de Poitiers, que era el campus orientado a América Latina, pero luego de dos años tienen que escoger especialización. Ya. Entonces, mi hija siguió la maestría, que es la más dura, solo seis siguieron esa maestría, que era periodismo y economía. Ah, mira, periodismo y economía. Ella se considera periodista, ¿no? Y cuando ella le dice que quiere estudiar periodismo, o que va a seguir esa rama del periodismo, y se lo dice a una persona que ha criticado bastante el periodismo, ¿ahí qué pensó? Pero es un error, yo he criticado el mal periodismo. Yo sé, pero... El periodismo es fundamental para la sociedad. Y lo que más se necesita son buenos periodistas, así que gracias a Dios mío he estudiado periodismo, porque es una gran periodista. Claro. Pero el problema son los malos periodistas, es como la política. A lo mejor dicen la política, no sirve, es mala. No, los malos políticos son perjudiciales. Sí. La mala política es peligrosísima, pero se requiere buenos políticos, se requiere buenas políticas, o no saldremos de su desarrollo. Claro. ¿Y se han sentado a conversar sobre periodismo en algún momento? Sí, sí, incluso hay el plan de, si no, que no acabo en el primer libro. Y todo esto por la persecución, porque sin la persecución ya hubiese acabado, habría, perdón, acabado los cinco libros que tengo en mente. Pero uno de los libros que quiero escribir es sobre periodismo, porque es un problema para mí extremadamente grave, y la gente por terror de enfrentarse a ese problema, que es planetario, pero mucho más grave en Latinoamérica. Así es. ¿Y el pequeño? Miguelito, el pequeño, tiene un 86, un 88 de estatura, 20 años y está estudiando Ingeniería Electrónica. Ah, mira, pero diferente, totalmente diferente uno del otro. Sí, sí, es muy, le encantan las matemáticas y es una gran, gran universidad politécnica, las 10 mejores del mundo, pública. Sí. Me cuesta 1.400 dólares anuales. ¿Anuales? Sí, eso es lo que no se entiende en Ecuador, ¿no? La importancia de tener acceso a la mejor educación pública y gratuita, o, por último, que se pague, pero con becas, ayudas, para que las condiciones socioeconómicas no sean una barrera de acceso, sino tan solo tus capacidades para seguir la carrera. Así es. ¿Y cuál es el consejo que no puede faltar para sus hijos? La regla de oro. No hagas otro lo que no quieres que te hagan a ti. Sí, eso siempre. Si lo manías y eres la regla de oro, te aseguro que estaríamos en un mundo mucho mejor. Y Rafa, ¿le puedo decir Rafa también? Eso lo hice a mis amigos. Bueno, entonces lo voy a decir ya. Ya. Rafa, hablábamos de lo de Ando Minich y el periodismo y cómo se han sentado a hablar también y el buen periodismo. Usted llega a la presidencia y en qué momento usted detecta, porque, ojo, a nivel latinoamericano es uno de los primeros presidentes, digamos, que también se enfrenta y que habla directamente sobre el mal periodismo o la prensa corrupta, como usted lo catalogaba. ¿Cómo llega usted a comprender, a detectar que había una prensa que no estaba siendo justa con lo que estaba pasando, digamos? Desde joven tuve una terrible experiencia con la prensa, que lo niega el diario del universo, pero es verdad. Cuando era presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, era año 1986, el año mundial de la paz. Estoy casi seguro que en 1986 puede ser 87, año mundial de la paz, 86, o 85, pero pueden verificar. Entonces, organicé un concierto por la paz en Guayaquil. Traía pueblo nuevo, iba a los años a Guayaquil. Todas las universidades particulares mandaban sus conjuntos, era un concurso, el Festival de la Paz. Lo inauguró en Monsignor de la Unidad Pro Año. Entonces, había hablado con diario El Universo, por medio de un amigo, para que nos dé toda la cobertura posible. Encantados, de acuerdo, y ya estaban sacando las notas y se viene el Festival por la Paz. Qué sé yo, octubre tanto, Universidad Católica, sábado tanto y domingo tanto de octubre de 1985, 1986. Pueden verificar. Y de repente el Congreso, que lo presidencia de la época, Averroes Bucarán. Averroes eran dos hermanos, Averroes era así. Sí, el otro es Averroes, empieza a discutir un proyecto de ley sobre regular, prohibir incluso la publicidad de cigarrillos y alcohol. Y a nosotros nos pareció bueno como estudiantes, como federación, y sacamos toda una página de apoyo a la ley. No me volvieron a dejar entrar al universo, porque los medios de comunicación estaban contra la ley porque afectaba su bolsillo. No le importaba la salud del pueblo ecuatoriano. Entonces, desde ahí yo dije, esto es una farsa. O sea, cuando dice que no lo dejaron entrar nunca, nunca lo apoyaron de nada. No, 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 no sacaron media oración sobre... Y sabía que estaba dedicado. Tuve que pedir ayuda, ¿sabes a quién? ¿Te acuerdas Bernardo de Fuyeras? Sí, claro. Tuve que ir allá a hablar con él. Tengo que reconocer, muy solidario, me dijo, a mí me hicieron lo mismo. Critiqué alguna vez, no me acuerdo qué. Acabo de tocar el órgano encima del Cotopaxi, Récord Guinness, y ningún periódico publicó nada. Entonces, sé muy bien lo que está pasando, querido joven. Y todo el apoyo, y nos apoyó para darle difusión al Festival de la Paz. Y a partir de ahí, entonces, que usted reconoce o intenta... O sea, ahí como que si ya te das cuenta lo que son. Negocios privados que utilizan la comunicación, que es tu derecho. Para ellos es una concesión en función de sus fines económicos y políticos. Porque, cuidado, no solo todo se traduce en cuestión económica. De hecho, el dinero es un medio. Es un medio que te da poder. El fin último es poder. Entonces, ellos tienen medios de comunicación para tener poder. Así sea, acumulando o directamente con otra clase de presiones. Entonces, ¿cuál sería el ideal de los medios de comunicación? La verdad. El fundamento de la sociedad es la verdad. Pero, por ejemplo, la verdad es totalmente relativa, digamos. Esos son lugares comunes, con todo cariño. Pero, para mí, una verdad tal vez no es la misma que la suya. Cuando es opinión. Pero cuando son cosas objetivas. Tú puedes decir, este techo es blanco. Otro puede decir, no, no, mira, con la sombra es gris. Con la sombra es medio cremita. Pero si alguien te dice, no, no, es amarillo con puntitos rojos. No es que es su opinión. O sea, hay cosas muy, muy objetivas. Y la prensa debe ser guardián de esta verdad. Ahora hay interpretaciones folclóricas. No las entiendo. La prensa está para ser contrapoder. ¿Quién les digo? Y, por último, ¿quién es el contrapoder del poder mediástico? Ellos son un poder. ¿Cuál es el contrapoder? Pero, si es un poder bueno que está cambiando un país, ¿por qué ser contrapoder? Lo dicen. La otra vez le escuché a este tipo de boscán actándose. Bueno, y me dicen, ¿por qué jodemos al poder? Primero, que nos gusta joder al poder. O sea, esa es la visión que tienen. Eso es irresponsable. Un poco narcisista también, ¿no? Sí, vanidad, egocentrismo. Porque, por el amor de Dios, se necesita poder legítimo, democrático, con respetabilidad ciudadana para sacar adelante nuestro país. Pero estos están tratando de desgastar cualquier poder por hobby, por deporte. Eso es irresponsable. Eso para mí no es el periodismo. El periodismo sencillamente es garantizar la verdad. Y la verdad es uno de los cimientos de la democracia y de la sociedad. Cuando Trump permitió que invadan el Congreso o norteamericano porque no reconoció los resultados, no sé si leíste, si quieres, revisa algunos artículos y dijeron, está tentando contra los dos pilares de nuestra democracia y nuestra sociedad. The rule of law, el Estado de Derecho, el imperio, la ley, si quieres, y la verdad. Porque estaba rompiendo la ley y estaba mintiendo. Son los cimientos de una sociedad y la destrozan día a día los medios de comunicación. La situación es gravísima. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? Se los guardianes de la verdad y son los primeros en robarnos esa verdad. Y ahora, ¿en su gobierno cuándo empieza usted también a detectar? ¿Desde un inicio o pasó algún tiempo para detectar que los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, estaban también implantando alguna narrativa en contra de lo que usted estaba haciendo? Sí, sí, hubo medios que claramente toman partido político, político electoral. Lo cual no es legítimo. Que ellos están para defender un bien común, la verdad, la información, la comunicación social. Básico para la cohesión social. Y descaradamente, ¿no? En la primera vuelta los medios estaban con León Roldó. Sí. El propio Carlos Vera, ¿no? León Roldó. Perdió a León Roldó, le quería llamar a Álvaro Nobúa. El presidente lo va a apoyar, le abro las puertas, etcétera. Hasta que cuando llamaba a sugerirnos nombres para ministros, no le parábamos la más, Minio Abobola, entonces empezó a ser un crítico acérrimo. Pero el mismo tipo, descaradamente, tal vez eso hay que reconocer a Carlos Vera. Aunque sea no está aimado, es frontal, ¿no? Claramente nos abrió las puertas porque odiaba a Álvaro Nobúa. Eso no es correcto. A pesar de que no benefició, no es correcto. Así es. Hay que dar igualdad de oportunidad a todos. Y ahora, hablando de esto y lo que se realizó en su... Pero lo que hacían con León Roldó en la primera vuelta era indecente. Sí, sí, sí. Y ahora cuando hablamos, en su gobierno estuvo la ley de comunicación. Yo recuerdo una entrevista, no recuerdo bien cuál fue mi pregunta, pero sí recuerdo que usted me dijo, hay algunas cosas que yo me puedo arrepentir o puedo retroceder en cuanto a la ley de comunicación. No tuve tiempo para preguntarle más, pero en la ley de comunicación que se hizo en su gobierno, ¿hay algo de lo que usted dice ahora? ¿Pudimos haberlo hecho diferente? Sí. ¿Cómo qué? Pero no porque el objetivo estaba equivocado, la estrategia estaba equivocada. En ese sentido te lo di, seguramente. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, ahora revisando, hicimos la superintendencia de comunicación y pusimos en bandeja de plata el pretexto, ¡ay, inquisición! Persecución, ¿no? Cuando hay otros métodos mucho más sutiles. En Bélgica te toman una foto sin permiso y el mismo ciudadano, gracias a la ley de protección de la imagen y de privacidad, que te puede mandar al medio de comunicación. Entonces, mejor era, en lugar de, por ejemplo, incluso tener una ley exclusiva de comunicación, poner esos aspectos de la ley de comunicación para empoderar al ciudadano a defender sus derechos, el derecho a la verdad, el derecho a la réplica, en diferentes leyes. Y no le dábamos la oportunidad a esa prensa a poner en concreto a la ley de comunicación, a la superintendencia de comunicación, como ejemplo de la persecución a los medios. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Estratégicamente, había otros caminos para lograr los mismos fines. Que era que respeten la verdad y que los ciudadanos podamos defendernos ante los abusos de los medios de comunicación. Y en cuanto al tema, por ejemplo, de la protección de los periodistas, le hablo a nivel ya personal. Yo ahora, estamos en un gobierno que, casi todo el mundo critica. Los que no critican, por supuesto, porque están realmente recibiendo también muchos réditos. La pauta. O el hijo en un consulado. Es increíble lo que se ha vivido. O el hijo de, haciendo el troll center. Así es. Comí decenas de miles de dólares mensuales. Decenas de miles de dólares, sí es. Entonces, pero hay gente, y ahí sí, por ejemplo, hay ingobernables que hacemos trabajos y a veces hacemos programas en donde estamos hablando en contra de todo lo que está pasando. Pero yo no siento, a nivel personal, que hay una protección hacia el periodista, que en este caso está tratando de decir la verdad de lo que está pasando a nivel social. ¿Se tuvo que haber incluido, de alguna forma, una protección al periodista? Porque la crítica no está mal, presidente, ¿o sí? No, pero no era necesario. Todo ciudadano que esté en peligro, más aún, por cumplir su misión y una misión que se puede tener como un servicio público, tiene el derecho de recibir protección del Estado. No necesita una ley especial para eso. Otra cosa es que el Estado incumpla con sus deberes. Pero así como un periodista amenazado tiene derecho a pedir protección, un político amenazado, un policía amenazado, cualquier persona que expone su vida, más aún, por cumplir con su misión y una misión de alcance social. Y cuando hablaban entonces de persecución de la prensa y coartar la libertad de expresión, lo que estaba haciendo en su gobierno, ¿a qué entonces se referían? Pregúntale a ellos. O sea, todos los días publicaban no hay libertad de expresión y podían publicar que no hay libertad de expresión. Es una contradicción en sí mismo. ¿Nunca hubo en su gobierno un... Sácame ese periodista de ahí, jamás. Pregúntale, pregúntale cuándo se le propuso preguntas en las entrevistas. Lo que pasa es que si una sabatina yo le decía iluminadito a Diego Urquendo, lo tomaba como el mayor insulto del mundo porque, bueno, uno tiene, maneja un poco el arte y la ironía y el sarcasmo. Entonces, no se lo pueden sacar de sí mismo. Y si no tienes talento para responder, te hundes más. Es peor que una bofetada. Ese es el problema de su mediocridad, no es problema mío. ¿Y qué salida legal, por ejemplo, que la leyenda urbana es que metimos periodistas presos. ¿Qué periodistas estuvo preso con nosotros? Que se cerraron medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación se cerró? Telemasona una vez se suspendió tres días porque casi genera una matanza al decir que explorando gas en la isla Puna se estaba espantando la pesca cuando estaba en mitad de la isla. Pero de ahí, cuando no se pagan las frecuencias, cuando no se respeta la potencia, ¿no? Hay sanciones en la ley porque perjudica a los demás. Entonces, creo que se cerró un medio Ecostel en Loja. Correa censurando la prensa. No, es que revisen que no respetaba en absoluto la potencia que se le había otorgado y estaba perjudicando a todo el resto. ¿Y qué salida legal, por ejemplo, lo usted ve ahora? Ahora mismo, cuando también incluso se estuvo discutiendo lo del tema de la ley de comunicación. ¿Qué salida legal le ve para lograr que no se persiga, digamos, ahora se está haciendo? A mí me resulta chistoso porque siempre se habla de la libertad de expresión y cómo en su gobierno no hubo libertad de expresión ni libertad de prensa y ahora personas como yo que estamos hablando en contra de lo que está sucediendo nos están persiguiendo y nos están acosando. ¿Qué salida legal le ve usted a nivel Estado para que no ocurra estas cosas en otros estados, en otros gobiernos? Querida Alondra, es que nos basamos en las formas, no en el fondo. Como yo tengo un carácter fuerte porque soy mono, soy el autoritario, el que respeta la libertad de expresión como le respondían a los periodistas. Como Moreno y Lazo son taimaditos, son los grandes demócratas, los grandes toleran todo y se jactan de lo que rompen todos los días. Moreno cerró no sé cuántos medios digitales de toda índole, mira Ecuador inmediato, pero con la complicidad de la prensa hegemónica la gente no se enteraba. Lazo, cómo ha percibido periodistas, cómo ha amenazado periodistas, cómo distribuye la pauta en función de sus intereses políticos y tiene la complicidad de los medios hegemónicos. Entonces, esta gente no hay cómo creerle nada, o sea, se jactan, tienen un cinismo impresionante, dicen exactamente lo contrario que están diciendo, de lo que están haciendo. Entonces, no veamos la forma, veamos el fondo realmente. ¿Cómo evitar eso? Está destrozado el Estado de Derecho, lo destrozaron con la consulta Mañosa, se apoderaron de todas las instancias del Estado, de todas las cinco funciones del Estado, más la complicidad de los medios de comunicación e impunidad completa. Hay que cambiar, hay que nuevamente cambiar las relaciones de poder, recuperar la patria, recuperar el poder para el pueblo ecuatoriano, porque en este momento está en manos de los banqueros, de los medios hegemónicos, de bajas extranjeras, de los mismos de siempre. Yo estaba hablando con un amigo antes de venir para esa entrevista, justo para entender el tema de la ley de comunicación y todo el periodismo, porque cuando usted estaba en el poder yo estaba trabajando incluso para Ecoavisa, yo no hacía absolutamente nada de política, y justo en ese tiempo y después trabajé para Tel Amazonas, y en esos dos medios, al principio yo me Ecoavisa sentía incluso como, no, el presidente Rafael Correa está equivocado, ¿por qué persigue a los medios de comunicación? Pero porque estaba trabajando en un medio que precisamente después de Acasa, al final, me di cuenta de que si yo quería hacer un reportaje sobre el IES y sobre la primera operación de cerebro abierto, me estoy inventando, y quería decir que esto es algo bueno, me decían que no, porque eso era Charle Flores. Y después en Tel Amazonas cuando quise hablar de la baja popularidad que tenía Lenín Moreno, bajaron y me dijeron, dicen los de arriba que no se hable mal de Lenín Moreno. Ahí yo entendí un poco y ciertamente siempre lo he mencionado ahora que tengo incluso más libertad precisamente porque no estoy ahí, que si hay este nivel de esta agenda setting y este nivel de corporación primero antes que un medio de comunicación. Es una empresa antes que un medio, Bienvenida a la realidad y son corruptos porque su deber es informar imparcialmente, verazmente, oportunamente y lo que hacen es seleccionar y eso se llama manipulación, no se llama información. Cuando no publican una noticia interés general porque beneficia al gobierno y si publican las malas cosas se llama manipulación. Cuando te impiden hablar de la baja popularidad de un presidente inútil como Moreno se llama manipulación y eso es corrupción y doble corrupción porque viene de aquellos como te decía que tienen la obligación de darte esa información de ser guardian de la verdad. Es como ¿por qué tan duro el femicidio de la señora Bernal? Porque fue cometido por un policía que tiene que cuidar tu vida. Es doble delito. Así es cuando un periodista o un medio de comunicación te roba la verdad. Es doble delito, doble crimen porque son en principio los responsables de garantizarte esa verdad. Y saquémonos ya de la cabeza esa figura del heroico periodista perseguido por los políticos malvados porque ha denunciado su corrupción. El Emil Solá que murió en el exilio por si acaso. Perdió el juicio contra las Fuerzas Armadas de eso nos olvidamos en la época de su denuncia inicio del siglo XX en Francia. Es el caso Dreyfus en Francia. Más bien la realidad es cinchi de la novela de Vargas Llosa no sé Pantelón de la Visitadora ¿verdad? Ese sinvergüenza que utilizando su poder mediático chantallaba si no me das esto te digo tal y tal cosa. Esa es la realidad. No son los heroicos periodistas por supuesto no estoy generalizando no son los heroicos periodistas perseguidos por malvados políticos sino que cuando tú realmente quieres cambiar las cosas porque tenemos 200 años de su desarrollo eres el político honesto perseguido por periodistas verdaderamente perversos verdaderamente malvados y muchos de ellos abiertamente corruptos. Así es esto para terminar el tema yo siempre como periodista voy a defender la libertad de prensa y sobre todo la libertad que tenemos como periodistas para criticar incluso al gobierno para hablar Perfecto Alondra pero también tenemos libertad de prensa nosotros entonces cuando la prensa me criticaba libertad de expresión cuando yo criticaba la prensa atentaba la libertad de expresión ese duble estándar ¿de dónde lo sacan? Es absurdo y tal vez si miramos por ejemplo el discurso por ejemplo cuando estamos hablando de algunas fundaciones que hablan sobre discurso estigmatizante claro cuando usted lo criticaban es un grupo más pequeño pero si el gobierno o un presidente como usted criticaba la prensa si había cierto discurso estigmatizante o no lo crea así por ejemplo el decirle que son periodistas tal cosa probablemente y el discurso de ellos no era estigmatizante es que estábamos enfrentando a la hermanita del corazón de Jesús por el amor de Dios vamos a terminar ese tema entonces hace mucho calor y vamos entonces a hablar el libro que va a escribir con su hija quiere escribirlo sobre periodismo tiene el título ya a ver cuál es el nuevo opio de nuestros pueblos perfecto pero ya empezaron un poco el bosquejo estamos reuniendo la bibliografía pero todavía falta mucho porque estoy acabando el enigma del desarrollo que es algo sobre desarrollo en general muchos conceptos mucha teoría mucha evidencia histórica y muchas bueno casos internacionales y sobre todo también de Ecuador con mi gobierno de ahí quisiera hacer el libro el sistema latinoamericano relanzar un poco el pensamiento latinoamericano después el estructuralismo en América Latina no ha producido nada a nivel de pensamiento económico y desarrollista y es algo un poco análogo a lo que hizo Estados Unidos en el siglo XIX con la American School y de National System el sistema nacional que fue su estrategia de desarrollo es como decirle a América Latina mire aquí la sugerencia de la estrategia de desarrollo para superar 200 años de su desarrollo ahora en qué tiempo usted escribe todos esos libros si lo veo en entrevista ahora está en México ese es el problema y debo aprender a decir no si mira voy a estar como 5 semanas fuera y por qué vino acá a México por 10 mil cosas en principio me invitaron al lanzamiento de un documental precioso ayer lo lanzaron que ha hecho la televisión pública mexicana sobre el lawfare la persecución política al correísmo en Ecuador primera vez que alguien supera la indiferencia y se preocupa de nuestro caso que es terrible terrible en cualquier país sería inaceptable pero como es contra el correísmo contra la izquierda ni siquiera se ha preocupado el mundo de esto un documental maravilloso un extraordinario trabajo en principio venía por eso pero cuando se entera a la gente que vengo por eso creen que me sobra tiempo que no soy ser humano que no tengo amigos que no quiero visitar que se yo el santuario de la Virgen Morena que no quiero comerme un buen taco tranquilo entonces empiezan a rellenarte empiezan a rellenarte entonces me pusieron una conferencia en el Congreso Mexicano me pusieron me dijeron el lanzamiento del libro yo soy el presidente de esa institución ideal es Instituto por la Democracia de la Universidad del Faro fundado aquí y funciona en México entonces lanzamos un libro de unos cursos que dimos lanzamiento del libro si en tu libro estará ahí lanzé el libro alguien habla 5 minutos dos días antes me dicen y usted tiene la conferencia magistral de una hora entonces ellos creen que es una hora hablar no yo me preparo 3 días para eso claro o sea si no creo que es un fraude académico si no pudiera hablar de economía en una universidad fue en UNAM claro improvisar siento que estoy robando el tiempo a los estudiantes que estoy engañando a la gente entonces ni siquiera he dormido y además le ponen en la agenda una entrevista con Alonso Santiago primera cita y tengo dos entrevistas más con la televisión pública decidida el día de ayer porque no sé decir no y lo que sí también se planificó aprovechemos que vengo al lanzamiento documental vendré unos 3 días antes para poder con los candidatos que puedan venir a México grabar videos spots entrevistas etcétera y vinieron como 60 como 60 candidatos y vamos a trabajar sábado y domingo y ahí tengo que ir a Argentina a la cumbre política si es un problema un problema que debería ser mi principal actividad del libro tenía que entregarlo el 1 de junio y prácticamente le estoy dando el tiempo que sobra ¿y cuánto tiempo duerme por ejemplo? hoy día habré dormido 3 horas me muere de cansancio y eso le pregunté el otro día le pregunté ¿usted duerme bien? ¿duerme tranquilo? sí o sea yo me acuesto y me duermo enseguida duermo poco pero sí necesito unas 5 o 6 horas pero duerme sin preocupación no tiene nada que le quite el sueño muy rara vez muy rara vez ¿qué es lo que podría usted quitarle el sueño? o sea decir no puedo dormir por esto un problema de salud de mi familia como nos pasó en el 2018 cuando un carro casi mata a mi hija no me la atropellaron en Suiza ¿a cuál? estaba haciendo Andomenic y fue cuando vino la posta a molestar a Ramiro Cueva a filmar como yo caminaba con mi hija con muletas ayudándola a caminar y fue la posta buscaba en mi banco a filmar mi casa alquilaba un departamento un edificio dijeron que el edificio era mío fueron a filmar el famoso ático que era mío y fueron a filmar la casa del novio de mi hija que vive en un barrio acomodado de Bruselas a decir que era mi testaferro y que esa casa también era mío tú te imaginas después tener que explicarle a los padres de ese chico qué es lo que pasaba etcétera eso es lo que hace el periodismo ecuatoriano y eso es algo que siempre yo he hablado últimamente bueno últimamente no siempre pero en Ecuador se está viendo que básicamente las personas tienen que defenderse y demostrar que no son culpables porque hay una persona que dice tú eres corrupto o tú eres esto y ya te toca defenderte eso es arroyo hemos perdido las perspectivas hemos perdido la noción de las cosas por ejemplo la presunción de inocencia que no es que se le ocurra a Londra se me ocurrió a mí es un derecho humano establecido en la carta Derecho Humano de Naciones Unidas el que acusa tiene que probar que eres culpable no tú que probar que eres inocente primero segundo eso sí es muy característico de su desarrollo creemos datos pero creemos relatos no datos cualquiera dice cualquier estupidez y como te odio correr es cierto y como te odio me caes mal a Londra es cierto y lo empiezan a repetir sin demandar en ningún momento evidencia y muchos periodistas algo honestos empiezan para cuando por ejemplo dice una calumnia mía difamación Correa dio parte del territorio ecuatoriano al narcotráfico y cuando empiezan la entrevista y es cierto esto presidente pero como me pregunta esto por eso estoy preguntando para verificar no si no tiene que verificar conmigo el que lanza la difamación es que tiene que verificar eso tienen que contrarrestar esa información si no están ayudando a difundir ya esa mentira es absurdo entonces exijamos datos no relatos se ha engañado demasiado a la gente y la gente cree cualquier cosa para justificar muchas veces sus antipatías sus odios vamos a pasar a otro tema recuerda que estamos aquí con el machi con Rafa que ya me permitió decirle con el presi Rafael Correa aquí en primera cita es un gusto igual siempre tenerlo voy a hablar algunos otros temites y sobre todo porque menciona la palabra subdesarrollo en cada discurso que da parece muñequita Alondra guapísima con esa blusa muy de color como dijo muñequita de mercado artesanal esto por si acaso es de México y esto es de Ecuador y yo soy cubana así que estamos aquí las Naciones Unidas sí, esto es las Naciones Unidas mejor dicho CELAC porque estoy latinoamericano Rafael usted siempre habla del subdesarrollo y yo le pregunto cómo se sale del subdesarrollo teniendo en cuenta que en Latinoamérica prácticamente cada cuatro años o cinco dependiendo del país se eligen a nuevos presidentes y es cíclico viene a la derecha hace lo suyo viene a la izquierda y dice lo de la derecha no estuvo bien cómo se llega a salir del subdesarrollo teniendo en cuenta todos estos cambios si tuviéramos la forma mágica ya hubiéramos resuelto su desarrollo ahora la propia plaza de desarrollo va a encontrar resistencia es desarrollista todavía piensa en industrialización en aumentar la productividad nosotros tenemos que ser más sensibles más sublimes y preocuparnos ya de la armonía de la meditación y que todo el mundo se ame los unos a los otros esa no es labor de los políticos y no me vengan con absurdos para salir de la pobreza que es el principal desafío de América Latina necesitamos mejorar productividad por más que haya la economía y el conocimiento que la conozco las ideas en algún momento se tienen que transformar en bienes y servicios concretos y para eso se necesita industria entonces discutamos todo el resto una vez que hayamos por lo menos eliminado toda forma de pobreza material entonces no nos engañemos con esas barbaridades en todo caso ese es el libro un poco presento algunas ideas de por qué estamos en su desarrollo pero tú has dicho una de las claves de ese fracaso que tuvo Latinoamérica porque Latinoamérica empezó su vida como república independiente en los países latinoamericanos casi al mismo tiempo con 20, 30 años de diferencia que Estados Unidos ambos fuimos colonia ellos se desarrollaron y nosotros no hoy la izquierda se queda el patio trasero la primera pregunta que tenemos que plantearnos como izquierda y en general como latinoamericanos por qué somos nosotros el patio trasero y no ellos que hicimos mal y que ellos hicieron bien y una de las cosas que hicimos mal es esa inestabilidad ese contradecirnos ese odio entre nosotros mismos cuántas energías han gastado ellos en tratar de destruirnos estos años cuántas hemos gastado nosotros en tratar de defendernos las centenas de miles de dólares que hemos tenido que gastar en abogados trabajar para pagar esos abogados cuando podíamos trabajar para crear para escribir cuántos libros hubiera acabado cuántas contribuciones hubiéramos podido hacer entonces nos neutralizamos y movilizamos por esos odios por esa mediocridad entre nosotros mismos y no hay un proyecto nación no hay un proyecto hegemónico que perdure en el tiempo en cualquier dirección con tal de que avancemos y mejore la calidad de vida de la gente yo fuera neoliberal si creyera que el neoliberalismo en verdad beneficia a la gente es un absurdo en la región más desigual del planeta y básicamente lo que se ha hecho 200 años y es insanidad hacer lo mismo pero lo importante es que podamos avanzar hacia un lado pero con esto de que viene el otro y destruye todo por odio a la anterior y por mediocridad nos inmovilizamos y esa es una de las causas del fracaso latinoamericano y ahora yo traje este libro estaba viendo lo yo creía que era de la percha no es mío pero lo puse por ahí ¿cómo mueren las democracias? y me interesó una parte justo ahora que usted menciona ¿de quiénes son? ¿de quiénes son? Levitsky y Siblat sí son académicos sobre todo se enfocan en Latinoamérica Levitsky sobre todo en Perú y Argentina pero hay una parte importante que usted menciona el tema de la inestabilidad y el tema de la oposición o del odio y dice la tolerancia mutua en temas de democracia alude a la idea de que siempre que nuestros adversarios acaten las reglas constitucionales aceptamos que tienen el mismo derecho a existir competir por el poder y gobernar que nosotros y sigue significa que aunque creamos que sus ideas la oposición son ilusas o erróneas no los concebimos como una amenaza existencial ni nos dedicamos a tratarlos como personas traidoras subversivas o al margen de la sociedad podemos verter lágrimas la noche electoral si vence el bando contrario pero no consideramos su victoria un acontecimiento apocalíptico y a mí me surgen varias preguntas de eso la tolerancia mutua en temas de democracia usted ha tenido tolerancia con la oposición sí lo que no soy tolerante es con la mentira con la corrupción la intolerancia en ciertos casos también una virtud democrática mira no me gustan mucho esos libros son obviedades son lugares comunes es para sacar el aplauso de los lectores pero no cambian absolutamente nada volviendo un poquito antes que me olvide lo que te decía no hay proyectos nacionales no hay políticas de estado que perdonen el tiempo ¿por qué destruir Yachay? porque lo hizo Correa ¿quién puede negar que Yachay es una extraordinaria idea la clave del desarrollo sobre todo en el siglo XXI es el conocimiento no generamos conocimiento Yachay es una universidad que empezó con estándares del primer mundo pero como lo hizo Correa destruirlo ¿por qué destruir el proyecto cocina de inducción? que era un ejemplo para el mundo de eficiencia energética son cosas irracionales pero eso voy entonces de parte de ellos hace falta una tolerancia en cuanto a lo que se hizo de ellos no de nosotros pero en todo caso estos son lugares comunes la primera pregunta que debemos hacernos ¿tenemos verdad la democracia? la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo aquí gobiernan los medios de comunicación son democracias mediatizadas más importante lo que te aprueban o desaprueban los medios de comunicación en sus titulares que lo que aprobó el pueblo ecuatoriano el pueblo mexicano el pueblo latinoamericano en Azurda la primera pregunta es si América Latina tiene una democracia real tiene democracia en el papel tiene elecciones cada cierto tiempo pero mientras no exista algo de equilibrio de fuerza igualdad de oportunidades información para todos no tendremos verdadera democracia y mi siguiente pregunta es ¿es necesaria la democracia a nivel mundial? es una gran pregunta para tener desarrollo porque la pregunta es políticamente correcta por supuesto con la democracia no vamos a desarrollar y es falso revisa la historia entonces la democracia el desarrollo ha generado democracia la democracia no te ha generado desarrollo ya ahora ya tenemos sistema democrático en América Latina en buena hora no necesariamente hay que pasar por ahí porque hay otras urgencias como ¿de qué democracia me habla? cuando la gente no tiene para comer me explico tengo otras cosas democracia no es solo elegir bueno es la democracia formal elegir dentro de reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho por eso la consulta Mañosa fue un fraude democrático porque es la mayoría coyuntural pero destrozando la constitución eso no es democracia la carta democrática de la OEA te puede decir las características de una verdadera democracia elecciones universales periódicas transparentes generales previsibles etcétera dentro de reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho pero eso tiene que venir acompañada de una democracia real porque si no hay unas élites dueñas de los medios de comunicación dueñas de la opinión pública que van a manipular a las grandes mayorías y se perdió todo el sentido democrático en todo caso eso es que el lugar común la democracia es el medio para que sea desarrollo no tiene ningún sustento empírico histórico es el desarrollo que ha producido democracia ya tenemos democracia formal en América Latina en buena hora pero debemos convertirlas en instrumentos de desarrollo y para eso deben ser democracias elementalmente meritocráticas mira el inepto que tenemos el presidente en los actuales momentos Lazo y si eso se hubiera evidenciado si la cancha no hubiera estado tan desnivelada se hubiera evidenciado que es un inepto un mentiroso que darle la vuelta a la virgen del panecillo que arreglar los problemas del país en 100 minutos con una buena prensa hubieran dicho usted está mintiendo y lo que hicieron fue aplaudirlo entonces debe ser instrumento de desarrollo y para eso cierto requisito meritocracia adecuados medios de comunicación para que informen la verdad y la gente pueda realmente elegir sin verdad no hay libertad no hay elecciones libres que es la clave un elemento básico sustancial de la verdadera democracia pero ahora hablemos de esos discursos y esas palabras por ejemplo usted la han dicho dictador y ahora porque le gané todas las elecciones voy para allá el dictador le ganó 14 elecciones y en El Salvador también está pasando casi lo mismo con Bukele es un poquito diferente porque ahí también hay persecución contra el frente Farabundo Martí y claramente está tentando el derecho humano yo estoy de acuerdo en que a grandes males grandes soluciones por ejemplo México hay muchas críticas de López Obrador porque quiere que las fuerzas armadas ayuden a la seguridad a controlar la violencia no que atentar el derecho humano hay riesgo siempre pero la solución es tratar de poner límites para minimizar esos riesgos pero es evidente que si tiene un problema tan grave de violencia de narcotráfico de crimen organizado tiene que utilizar todas las energías sociales y sobre todo públicas para contrarrestar ese mal entonces por detalles pueden atentar los derechos humanos bueno controla eso pero lo accesorio que no atente contra sustancial que el país tiene un problema de violencia de crimen organizado y se requiere a las fuerzas armadas que apoya a la policía para combatir ese problema y en Ecuador que estamos viviendo el tema también del crimen organizado de narcotráfico yo hice la reforma para que las fuerzas armadas respalden a la policía el que más criticó esa reforma fue Lazo dijo que era un dictador que quería criminalizar protesta social con el apoyo de los medios de comunicación pasó la reforma constitucional y la derogaron en tiempo de Moreno ya estaba eso y pero entonces ¿cómo se sale de esto que estamos viviendo ahora cuando usted es el que le están diciendo no le dicen a todo el narco-correísmo hay paredes pintadas el narco-correísmo ¿por qué? ¿por qué la idea? pues yo ni fumo pues yo ahora soy narcotraficante al principio era que dejamos el país sobreendeudado se le derrumbó la mentira con el acuerdo del fondo y tuvieron que publicar la cifra de endeudamiento 38% la prensa nunca aclaró esa mentira luego creamos unos corruptos 70 mil millones 70 mil millones es la fortuna de Carlos Slim ¿cómo se pueden perder 70 mil millones sin RAT? son dos presupuestos del Estado pero el informe del BID no existía el informe del BID se la ha derrumbado todo con el tiempo ahora somos narco- narco-políticos y somos nosotros que tenemos que demostrar que no somos narco-políticos no son ellos que presenten alguna prueba entonces la foto de Leandro Norero hace 15 años cuando era pandillero y nosotros estábamos haciendo la paz con las pandillas esa es la prueba de que Correa tiene vínculos con el narcotráfico por Dios la gente debería sentirse ofendida que le van a caer de idiota pero si pasando a otro tema porque ya me están haciendo así yo sé que tiene poco tiempo después se queja con otros de que la gente se lo han apretado pero acaba de repetir una fake news ¿qué hice? eso le decía no yo no repetí dice narco-política bueno pero diga y he pedido pruebas y no me han dado ninguna prueba lo que pasa es que la pregunta iba cuál podría ser la solución cuando vimos que en su gobierno también estaba de alguna forma controlada y yo sí quiero saber ahora que todos se lo aluden al narco-correísmo al narcotráfico pero qué pruebas o sea ¿quién puede creer que porque sale una base extraña en el 2009 en el 2022 el país está despedazado ¿quién puede creer? pero escúcheme la pregunta es la siguiente o por las leyes o sea las leyes con las que nosotros convertimos al país en el segundo más seguro con esa misma ley ahora somos el tercero más violento y es culpa de las leyes es evidente que es culpa del gobierno pero mi pregunta iba a esto nos están matando en las calles nos están robando nos están quitando hasta el alma en las calles y el gobierno lo que dice es que es el narco el narco el narco incluso la prensa ha evitado incluso hablar de esto para que no falle para que no hablen del gobierno entonces ¿cuál podría ser la solución? que podría ahora digamos pedir datos no relatos vean cómo destruyó el Ministerio Coordinador de Seguridad vean cómo volvieron a esa política mediocre y responsable de tratar de contentar a todo el mundo y repartir la patria y no velar por el bien común entonces para que no se ponga brava la policía nadie controla la policía y pone un ex general de comandante el espíritu del cuerpo ¿qué van a investigar? con la señora Bernal ¿qué van a investigar? si todos están ese espíritu del cuerpo malentendido la fuerza armada pone un ex general también que no se moleste y concede todo y aumenta el presupuesto y devuelve el ejército la burocracia dorada el banco central dale los edificios que le quitó Correy que nunca debieron tener porque el banco central debe tener edificios en Guayaquil en la ciudad ni siquiera se necesita el banco central los medios de comunicación deroga la ley de comunicación deroga el impuesto para la importación del papel periódico ponle a sus hijos y a sus parientes a sus cuñados de embajadores de cónsulos etcétera entonces repartes el país para estar tranquilos pedestrosas el país aplaudieron eso la policía perdió todo control civil teníamos un modelo de gestión espectacular donde estaba dividido el país en regiones distritos circuitos subcircuitos cada uno asignado los oficiales asignados de acuerdo con el rango del subcircuito circuitos el teniente el capitán y así sucesivamente y para ascender debían mostrar resultados y era una policía comunitaria se reunía con la comunidad que es la que mejor sabe quien es el narcotraficante quien es el violador quien es el agresor para la seguridad ciudadana todo lo destrozaron pero fue una policía pero ahí está la explicación claro o sea no nos engañemos no entiendo cómo nos engañamos tanto también fue una policía que fue capaz de dejar abandonado todo un país porque simplemente se le bajó el sueldo y fue una policía que ahora está defendiendo en el 2010 nunca se le bajó el sueldo todo fue mentira en la prensa y la nueva forma es estabilizar gobierno crear insatisfacción con mentiras y lo que se llama golpes blandos pero aún así con esa mentira fue la policía que las imágenes están ahí que estuvieron golpeando ciudadanos no todo no todo a lo sumo estuvieron mil yo sí yo sí soy bien fuerte en ese sentido porque ahora con lo que pasó con María Belén Bernal es la policía que defiende incluso más las paredes que a nosotros lo que sí es claro es que ya no hay ese modelo de gestión ya no hay control civil y eso pues propende a la impunidad y al espíritu del cuerpo no solo eso que las policías por su misión es muy susceptible a la corrupción debe tener el control es mucho más rígido porque trabaja con el crimen contra el crimen pero tiene que mezclarse involucrarse con los criminales entonces tiene que tener mucho mayor mucho mayor control pruebas de confianza todo lo eliminaron para que no se ponga brava la policía la mediocridad van a calentar un puesto no van a gobernar para el bien común y derrumbaron toda toda la institucionalidad de seguridad ministerio de seguridad ministerio de interior que solo se encarga del policía para que María Paula nos persiguiera le dieron la competencia de gestión política todo lo que tenía antes el ministerio de gobierno y se dedicó a cualquier cosa menos a seguridad ciudadana ahí están las consecuencias ministerio de justicia estado obeso destruyeron el ministerio de justicia destruyeron la secretaría el concepto acuérdense el concepto de sustancia estupefaciente que nosotros llamamos secretaría antidroga que entre otras cosas era encargado de destruir la droga incautada ahora la propia policía la que la tiene que destruir y no la destruye y la empiezan a reciclar por supuesto todo eso es lo que ha generado la situación actual pero es evidente eso lo rascaron un poquito para los periodistas y ver la realidad y para justificar un gobierno inepto se quedan en las mentiras del gobierno nos están manipulando yo no voy a hablar como periodista sino como ciudadana estamos viviendo en un país donde nadie le cree ahora a la policía y estamos viviendo en un país donde el presidente se para y dice yo le doy todo el favor y yo doy todo el aplauso y doy todo mi apoyo a la policía y eso realmente no es un lugar agradable para vivir cuando sabemos que nos matan como mujer dentro de la escuela de policía y que la policía realmente está diciéndonos a nosotras o sea las mujeres que salimos a la calle que no pinten las paredes porque eso si hay que cuidarlo y a nosotras no o sea estamos viviendo en un estado el mal ejemplo es el gobierno pero se sienten aupados por un mal gobernante pero en todo caso nuestro gobierno sobre todo después del 30 desde el 2010 vaya a ver lo dicen las encuestas el prestigio que ganó la policía y la confianza en la policía y en general en todas las instituciones del estado ya listo Prezi para ya ir terminando me faltan solo dos temas si estoy bien verdad Tania ya voy a terminar ya voy a terminar voy a ir un tema ahora mucho más candente así que no tiene ya agua los anteriores no eran candentes no no ese no era el peloteo de calentamiento exacto el que viene ahora no sé si hacer un chiste primero sí pero usted sabe que yo soy feminista usted me ha leído también ahí vamos a encontrar ojalá nos respetemos mutuamente no no eso sí va a haber y son las discusiones que también tengo con mi hija que es feminista de hecho justo le iba a preguntar pero no respeto va a haber usted sabe que en todo sentido siempre se trata con respeto a todas las personas independientemente si no pensemos igual usted tiene una postura religiosa bastante fuerte no es religiosa ¿por qué realmente es la religión? esperemos un momentito pero ya voy pero argumenta empieza con una premisa falsa pero no sí o no que es religioso o sea que la iglesia católica tenga la misma doctrina moral es otra cosa pero no voy allá Gandhi decía que todo aborto es un asesinato entonces Gandhi también tenía una postura religiosa en la iglesia católica pero allá no iba yo espera un momentito déjeme hacer la pregunta usted tiene la postura religiosa que lo hace también de alguna forma mi mirada ojo muy conservador en estos temas con los que voy a tocar ahora en términos de feminismo y aborto pero también esa misma postura es la que lo hace ver como una persona que también quiere dar en lo social porque eso también entrar en la religión en esta justicia social en darle a las personas ahora yo voy en el término de feminismo a mí siempre y a muchas mujeres nos ha dejado debiendo porque estamos en un país donde aproximadamente al año tres mil niñas de entre 10 y 14 años son madres que son violadas de hecho o sea son violadas y también nos incomoda el hecho de saber que en algún momento usted pudo hasta decir nadie tiene que votar por esa ley porque si no va a pasar otra cosa y que hasta ahora si bien ha cambiado un poco sigue con esa idea ¿por qué pensar en no darle la posibilidad y no apoyar a algo que nosotras como movimiento y como mujeres necesitamos? porque estamos en un país subdesarrollado donde para esas niñas que son madres no hay futuro entonces ¿por qué llega ese pensamiento? es lo que quiero saber y si hay posibilidad de que en algún momento se cambie digamos como estamos en un país desarrollado y hay maternidad de adolescentes adolescentes madres violadas violadas entonces la solución es el aborto ¿no le parece que es mejor mejorar las condiciones de vida? pero eso no está pasando ahora pero hay que hacerlo no elijan no elijan matar a un niño en el vientre de la madre a un bebé en el vientre de la madre es que de verdad o sea yo entiendo esas posturas no es que la entiendo sino que trato de compartir yo creo que su diagnóstico es correcto la solución no la comparto pero si no hay una solución como usted dice si mañana el presidente la solución pero no puede en mi criterio legalizarse el aborto y como querían algunas mujeres sin límite de tiempo sin ningún requisito en muchos países de latinoamérica sucede y hay mucho menos riesgo y no significa que estén acertados pero por ejemplo y con todas estas niñas que están pariendo en este momento debido a una violación pero si usted cree que no me preocupaba a mí el problema de la maternidad de adolescentes y el país es uno que tiene más altos índices de adolescentes de madre pero eso hay que combatirlo de otra forma combatiendo el machismo el sexismo mandando a esas niñas a educarse con un buen sistema educativo mejorando las condiciones socioeconómicas educándolas permitiéndoles acceder a la educación sexual adecuada porque yo también veía muchos excesos ahí que no era información sino inducción en muchas cosas incluso para jóvenes en la educación sexual y me molestaba muchísimo porque era mi gobierno entonces esto usted sabe que hay varias tendencias en mi gobierno y hemos tenido fuertes enfrentamientos y tenemos que respetarnos mutuamente claro pero mi posición siempre será no quiero estigmatizar me molesta mucho eso la cultura y la vida somos los prohibidos los otros criminales o viceversa si usted no está con el aborto entonces usted odia a las mujeres ya basta ya basta es que no siente el que no siente lo que nosotros sentimos no nos entiende y no puede ayudarnos entonces no puede haber ginecólogo claro son cosas sin sustento en todo caso respetémonos mutuamente pero yo si le puedo asegurar mi posición personal siempre soy un gestor de conciencia del aborto y moriré siéndolo y ahora Fausto Jarrín yo le hice una entrevista también una primera cita en donde él decía que usted también a lo largo del tiempo si ha cambiado o ha dado la posibilidad también a que su grupo y a sus de las personas pero definamos que es feminismo o sea se centran en el aborto pero había equidad de género en las listas para pero eso también nos centramos también pero cuánto avanzó la mujer con nosotros sí 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 cuántos derechos de mujeres pero no del todo cuántas oportunidades mi gabinete en un momento dado tuvo paridad de género tuvimos la primera corte nacional del mundo con equidad de género tuvimos asambleas que antes habían dos o tres mujeres con por lo menos 40% de mujeres o sea todas las oportunidades que se dio pero como estás contra el aborto de Correa entonces estás contra las mujeres porque es un tema central en Ecuador no para cierto movimiento si fuera central hubiera ganado pues Andrés Arau porque era pro aborto la suela opus de contra aborto y resulta que perdimos con 400 mil votos en mujeres estoy por favor veamos la realidad vea por qué acaba de perder Gabriel Boric el referéndum aprobatorio de la nueva constitución por todas estas cosas que se pusieron en la nueva constitución que no necesariamente son compartidas por la mayoría más allá de que sean correctas o no no son compartidas por la mayoría mi percepción de Andrés Arau en ese sentido es que no estuvo tan fuerte en sus posturas en ese tema porque yo hasta le hacía esas preguntas y no lo hablaba bien para mí fue extremadamente claro no porque después incluso cuando pierde las elecciones empezó a tuitear no se engañe usted cree que esos temas ganan por último esos temas son importantes para toda la moda del aborto para todo el EBTI el matrimonio sexual para muchos jóvenes el animalismo pero para nadie casi son los principales problemas y sentarse en eso cuando la gente las madres están más preocupadas en educar a sus hijos están más preocupadas en encontrar un trabajo decente políticamente es un error usted mira pero no estamos hablando de política sino de principios yo creo que no hay principios también hay cosas más urgentes más contundentes que nos unen que no nos separan que podemos hacer ya y nos metemos en las cosas que nos separan está bien yo en esa parte le doy un poco de razón en el sentido que hay muchas cosas preocupantes en Ecuador y esto lo he discutido con otros periodistas incluso donde decimos claro cómo vamos a hablar de feminismo cuando es algo que se estudia cuando es un movimiento que también se vive y se siente y se va creciendo cuando no hay comida cuando no hay empleo y todo pero eso no significa y no se tome la representación de todas las mujeres no me la tomo pero si no Andrés Arau hubiera ganado entre las mujeres y perdió con 400 mil votos 400 mil mujeres adicionalmente votaron pero por qué preci porque no le creyeron pero porque no le creyeron porque también no 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 bueno por más que no le crean Andrés Arau quién era más creíble en ese tópico Andrés Arau o Lazo y votaron por Lazo no se engañen sáquense esa venda de los ojos y por si acaso también perdieron todos los jóvenes siendo el candidato más joven de la historia después de José Flores pero necesitaba más fuerza ¿por qué eligió Andrés Arau por ejemplo? ¿por qué usted vio que Andrés Arau era un candidato? bueno se hizo un análisis había varios precandidatos y se dijo joven brillante economista el problema económico era gravísimo la pandemia todo aquello con posturas muy claras a nivel de política internacional y creímos que era un buen candidato y por último tal vez no llenó todas las expectativas pero al lado del Lazo hasta un punto de alumbrado público fue un buen candidato pero con la campaña sucia con los medios de comunicación con las mentiras que era pipón del Banco Central y tantas tonterías mire cómo engañan a la gente y hoy lloran lágrimas de sangre lo mismo que votaron por Lazo ya lo último que sí le voy a decir del tema es que no creo que estas 4 mil mujeres me decían 400 mil 400 mil mujeres hayan votado no solo por eso sino porque también está su figura que es muy fuerte pero usted dijo que era central usted dijo que era un problema central si es tan central ese problema hubieran votado a favor de Arau no se me contradiga no se me contradiga no me contradigo pero también está su figura bastante fuerte porque muchas no votaron por Arau porque yo soy machista pues no nadie le ha dicho eso verá que eso no salió de mi boca yo me hago una operación de cambio de sexo y siguen diciendo machista pero la cuestión es que siempre pensamos y se lo digo a nivel personal yo igual evidentemente y eso lo debe saber todo el mundo yo sí voté por Arau porque vaya estaría con un cargo de conciencia terrible si hubiera votado por Guillermo Lazo pero yo sí dije en términos de feminismo en términos de equidad de género hubiera sido o pensaría yo que si llegara iba a ser complicado porque también su figura muy fuerte en ese tema a nivel de principios yo comparto muchas cosas otras no igualdad de derechos por supuesto que aborto porque es mi derecho porque es mi propio cuerpo podemos discutir un cuerpo en otro cuerpo pero tú no tienes derecho a juzgar porque no lo sientes entonces no fregamos nadie puede decir si no son las propias mujeres opinión sobre la vida no es correcto pero en todo caso no discutamos la cuestión de principios que no nos va a poder de acuerdo a nivel político son temas que evidentemente no son no generan consenso si no Andrés Araujo hubiera ganado la elección y perdió con 400 mil votos entre las mujeres 400 mil mujeres del Ecuador votaron por un viejo adicionalmente por un vegetorio del Opus Dei esa es la realidad ok ok estamos de acuerdo o están en desacuerdo quedamos ahí está muy bien ahora sí ya para terminar este Pérez ¿y cuál es su mayor miedo ahora? digamos el miedo algo que no tengo mucho miedo yo no tengo miedo de la muerte sí tengo miedo de dejar de separar a mi familia hay cosas que la gente no sabe a mí me he quitado hasta mi seguro de vida ¿no? yo tenía mi seguro de vida en Seguro Sucre no me lo quiso renovar entonces que me pase algo y mi familia quede indefensa ¿no? miedo miedo que le pase algo a mis hijos por el odio hacia mí porque esta gente siempre odio mira lo que le pasó a Cristina Fernández hace poco ahí hay un video en las redes amenazándonos de muerte y Correa te vamos a dar donde más te duele tú eres querido entonces por supuesto como cualquier persona normal uno siente temor ante eso y digamos cuando habla de la traición que ha sufrido y no es solo Lenín Moreno yo estaba recordando hay traiciones que han dolido mucho Gustavo Novoa incluso que usted le ofreció el indulto y después está hablando de usted pero a montón una falta de nobleza terrible terrible incluso si me permite decirlo tal vez no es así pero Fabricio en algún momento siempre habló se puso en su contra o sea ha vivido traiciones incluso dentro de sus filas eso más que traiciones son otras circunstancias falta de nobleza tratar de justificar sus propios errores porque recuerda el problema con mi hermano cuando surgió cuando se descubrieron contratos ilegales y yo le hice cerrar todos esos contratos ¿no se hablan ahora? no, no yo moriré sin hermano porque se ha portado de forma ruin él aplaude la persecución él aplaude todo esto a pesar de que sabe que es totalmente injusto ¿nunca se ha acercado a usted? ha intentado pero yo lo he negado y cuando habla de este tema de la persecución ¿qué siente cuando habla de esto? porque usted claro se habla y llega un momento en que ya lo normalizamos pero hubo muchas traiciones en su vida y sobre todo esta última que ha causado todo esto ¿qué siente cuando habla de eso? es durísimo sobre todo por definición traición viene de alguien que no esperaba en el cual confiaba se confiaba en Moreno pero yo no era amigo de Moreno ya demostró que es un psicópata pero había gente que quería entrañablemente que tenía grandes esperanzas Rosana Alvarado ¿y cómo se portó? esta chica Verónica Espinosa ministra de salud con ella inauguramos los centros de salud ¿cómo hablaba? porque una chica brillante y después seguía inaugurando los centros que nosotros empezamos y lo que decía Moreno y ahí están los sobreprecios estos unos corruptos y los otros no decían nada son cosas que dolieron bueno ¿sientes rencor? algunos otros casos ¿sientes rencor? bueno uno siempre tiene inclinación natural de sentir rencor pero tienes que controlar ese rencor ¿cómo lo controla? racionalizando relativizando las cosas viéndolo en perspectiva así es la vida hay pruebas mayores y la historia sobre todo sabrá poner las cosas en su justo puesto y sobre todo yo he tenido una vida dura y ya he tenido episodios así ¿no? de que por denunciar cosas me han perseguido y odié en un momento dado pero gracias a Dios creo que aprendo y la vida es muy corta para odiar ¿quiere venganza? no la vida es muy corta para buscar venganza sí buscar justicia siempre ¿perdón? porque si no repite los errores ¿perdonaría? tú puedes tener la opción de perdonar personal pero el perdón y olvido a nivel social entendamos eso se llama impunidad y no es bueno es malo porque volverán a repetir las mismas cosas y ves cíclicamente tal vez esto es la peor persecución y tradición de la historia ecuatoriana al menos contemporánea pero ha sido recurrente ¿no? la las persecuciones en menor escala no tan generalizadas no para todo un movimiento para el propio Velasco Ibarra y todo eso entonces ¿por qué te decía esto? bueno tienes que relativizar estas cosas no el tema de la venganza y el perdón ya entonces no hay tiempo no hay tiempo para la venganza no hay tiempo para para el odio tienes que utilizar si eres responsable hasta el último minuto de tu vida hasta el último gramo de energía para ser un país mejor sobre todo si llegamos nuevamente al poder ¿y cómo valora en este momento alguna persona que ingrese a su vida? pero ya sé por qué te decía eso pero otra cosa es la impunidad porque es nuestra historia ¿no? que se repite de una y otra vez y tiene que acabar si no el país nunca superará su desarrollo ¿usted sigue en política? ¿usted tiene otras? no quería estar en política pero me había obligado a regresar cuando te empiezan a llover juicios penales te empiezan a calumniar a tu gobierno a perseguir a tus amigos y que todo es corrupción que si hay un ladrillo mal puesto en la escuela del milenio es culpa de Correa y todos somos unas bestias no es culpa del constructor o sea Ecuador es el único país del mundo nosotros invertimos 100 mil millones de dólares el único país del mundo que si hay fisura en una hidroeléctrica la culpa no es del constructor la culpa no es del fiscalizador la culpa es de Correa del gobierno o sea nos han hecho perder el sentido común entonces frente a tanta calumnia y difamación por supuesto que tuve que ser presente y de la cara pero no era mi proyecto de vida todavía está ingresando muchísimas personas a nivel político en su vida cómo define el tema de la lealtad y lo hablo porque ahora vienen las seccionales y hay un montón de personas que tal vez en un momento si fueron muy críticos como usted que están dentro de las filas cómo ve el tema de la lealtad porque puede seguir ocurriendo uno aprende todos los días de la vida y el problema de la vida es que cuando más experiencia tienes cuando ya te vas a morir pero si antes valoraba la lealtad la valoro mucho más y la lealtad a las personas porque significa que confían en ti el que te dice yo no tengo lealtad de una persona si no es ideal es el primero que te va a meter la puñalada en la primera oportunidad Jorge Glass ha sido muy leal con usted y usted con él totalmente por supuesto ahora era un patriota honesto la historia sabrá ajustar las cuentas pero lo que se ha hecho con Jorge Glass es criminal pero por supuesto nosotros tenemos que hacer colecta mensualmente para mantenerlo y que ha robado millones no acusaron Odebrecht pero miren lo que ha pasado ganó un ave a corpus tuvo 21 días una boleta constitucional de libertad Lazo dijo no lo voy a dejar salir ni en dictadura se ha visto eso imagínese si yo decía algo así con un opositor político y no lo dejó salir hasta que los jueces de segunda instancia presionados por el gobierno revocaron la libertad así es entonces ya estamos terminando la entrevista ya terminamos temas sensibles quiero terminar con otro chiste ¿puedo? pero es un pollito bueno ¿y cuál fue el primer chiste? el del pi 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 ah era chiste mire mire otro chiste mire había una vez un pollito tan vago pero vaguísimo pero vaguísimo que en vez de decir pío 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 decía pío etc ese estuvo mejor que el otro se está superando me estoy superando te queremos mucho muchísimas gracias presi por darme concederme esto me faltó cantar con usted porque siempre está cantando con una horma de esperanza pero ¿dónde sabes esa? no y dedos de clavellina ¿cuál es? la de manaví esa es la de manaví los domingos guayaquil está de fiesta te sale lindo MLE es el grito que se escucha en el estadio ese otro mito urbano no MLE iba bien por mí pregunta a Nacine yo me enteré en el periódico si le pregunté si le entreviste es más se me cargaban porque no llevaba el equipo claro Banco del Pacífico yo me enteré por el periódico por los medios de comunicación que le había dado el auspicio y me le cargué a los que viera que el presidente verá que van a decir que por mí oiga y todavía se pone la camiseta de MLE sí, sí, claro la gloriosa lo máximo MLE pero el otro día lo escuché decir que no que a nivel internacional no era buen equipo pero hay que apoyar al equipo la honestidad intelectual no significa no tener preferencias etc a pesar de esas preferencias de esos cariños ser objetivos yo soy MLEcista adoro MLE pero objetivamente a nivel internacional MLEc siempre ha hecho papelón MLEc es el país que más ha clasificado a Copa Libertadores porque entre campeonato y vice campeonato es el equipo que más ha tenido pero nunca ha ganado la Copa Libertadores nunca ha ganado una Copa Internacional y esa es la realidad y sí, pero entre MLEc y Barcelona somos mejores ¿verdad? aunque no hayamos ganado depende de cómo lo vea nivel de campeonato no gana Barcelona y logros internacionales Barcelona ha llegado a dos semifinales a dos finales de Copa Libertadores hay que ser objetivos eso es lo que no se entiende yo soy buen hijo si digo que mi mamá es lo mejor mi papá es lo mejor no soy buen hijo si quiero mi mamá y papá pero quiero la verdad y soy objetivo perfecto más amores a la verdad yo soy MLEcista pero si nos mete 5-0 Barcelona porque jugó mejor no voy a decir perdimos por el árbitro vendido tengo que decir porque jugó mejor esa es la honestidad intelectual yo opto por no pensar en el 5-0 sino el 3-0 y ahí como que me elimino un poco ese dolor si ve si por gusto mencioné 5-0 porque es una historia real claro porque la objetividad también tengo que variar estaba poniendo ejemplos ficticios pero lamentablemente coincidió con una historia real pero si ya nos vamos entonces ¿le gustó esta primera cita? sí, muchas gracias ¿tendría otra? todas las citas que usted quiera perfecto perfecto muchísimas gracias me ha encantado de conocerte en Londres qué bueno ha sido muy grato muchísimas gracias entonces ya lo sabe primera cita siempre de Ingobernables para conversar esto no es para discutir y para ser como otros que están diciéndole a Alonso paja el micrófono etcétera que hay un equipo lindísimo y estamos en México trabajando con el equipo de Ingobernables para llevarle este tipo de entrevistas a ustedes así que le agradecemos muchísimo siga el canal suscríbase, comente y nos vemos en otra primera cita quién sabe dónde allá vamos y nos vemos en la próxima cita y nos vemos en la próxima cita